Quiero alabarte, Señor, en todos los días Tu presencia será un año de mi vida Quiero ser tu amor, Señor, en todos los días Quiero darte siempre el primer lugar Quiero darte siempre el primer lugar Quiero ser tu amor, Señor, en todos los días Tu presencia en todos los días Quiero ser tu amor, el tercer lugar Todo el mundo, todo lo que soy Señoras y el mundo Todo el mundo, todo lo que soy Todo el mundo, todo lo que soy Señoras y el mundo Y el mundo, todo lo que soy El mundo, todo lo que soy Oh, Jesús